Precisamente el presidente Adolfo López Mateos el 12 de febrero de 1959 creó la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuito y un año después, a comienzos de 1960, en enero, envió a Jaime Torres Bodet, que entonces era secretario de Educación Pública, a entregar en la primaria rural Potosina Cuauhtémoc, de un lugar llamado Saucito, los primeros libros de texto gratuitos. La primera entrega durante todo ese año fue de 10 millones de ejemplares y hoy estamos precisamente conmemorando la primera entrega, sus 60 años. En breve tiempo estaban cubiertos los seis grados de primaria y las seis áreas del conocimiento que originalmente abarcaban estos libros. Estos evolucionaron muy rápidamente. En 1966 se desarrollaron los libros en braille para las personas con alguna discapacidad visual. En 1993 los materiales en lenguas indígenas. En 1997 los libros de texto para educación secundaria, al declararse esta obligatoria, y si sumamos desde 1960 a la fecha, son más de siete mil millones de libros y materiales educativos que se han entregado a lo largo y ancho del territorio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!